¡Mirame! ¡No le mudo en el aire! ¡De arriba a abajo! ¡De arriba a abajo! ¡Como dice! ¡Tres, dos, uno! ¡No quiere empezar porque no tiene nivel! Aparte sabes perra que te supera a Daniel Piensa que lo hace bien ¡Jaja! ¡Llegó John Town, niña! ¡Ya pueden correr! ¡Sí! Está viendo repetida Cada día la hace siempre en esa movida Te dejé que besaras mi cabeza Para que después puedas besarme esta ¡No! ¡No me hagas un peso! ¡Yo lo hago siempre con el sexo! ¡Yo no! ¡Yo todo gana siempre con el sexo! ¡Unica competencia que gana! ¡Sólo hablar de sexo! ¡No! ¡Y tu hermano también! ¡Y seguro tienen el mismo nivel! ¡Sabes que este perro ya lo agarra un palo! ¡Tu hermano es bueno y la diferencia que eres malo! ¿Eso es lavado o está rimando de pereza? ¡Hablan de mi hermano y no me interesa! ¡Acá está parado mi hermano! ¡Venimos dos por uno y te revientamos de lado! ¡No! ¡Me también te quiero oferta! ¡Tú no tienes nada para mí, eres una cerda! ¡Este loco viene nunca allá con cuerda! ¡Dos por uno! ¡Las perritas vienen y no oferta! ¡No! ¡No te vayas lo que yo creo con tu chiste! ¡Tú no tienes nada! ¡Tú solo ya te mentiste! ¡Está bien! ¡Te dejo de punta aparte! ¡Tu hermano y tú! ¡Las flacas siempre se comparten! ¡Ya te comparten la flaca en seguida! ¡Y tu flaca la comparten con toda la movida! ¡Pobre el zarado! ¡Si tu flaca la ha pasado! ¡Anda por los jurados! ¡Ya te pasas un buen! ¡Vamos de mi flaca! ¡Tú no tienes nada! ¡Me llegas a la basta! ¡Ese nivel! ¡Mi hermano claro que te falta! ¡Mi flaca es la movida! ¡Y la tuya en Puckelpa! 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 ¡Igual te está engañando! ¡Es algo normal! ¡Aunque viva en tu casa no la puedes controlar! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pero sabes este es tu hijo! ¡A este rapero para el suelo llora el mío! ¡Tú no tienes nada! ¡Yo te causo escalofríos! ¡Que se siente que tu flaca te engaña con tu amigo! ¡Ustedes con las manos en el aire! ¡Ok! ¡Con las manos en el aire! ¡Ok! ¡No! ¡Con las manos en el aire! ¡De arriba a abajo! ¡Yo! 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 ¡Como dice! ¡Tres, dos, 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 tres! ¡Mira con este estilo! ¡Sabes que es diferente! ¡Tú no tienes nada en el cerebro inteligente! ¡Yo te mando claramente de repente! ¡Y hazme los números que ha llegado un paciente! ¡Yo te mando bien porque tengo más consciente! ¡Rapero no puede conmigo! ¡Yo tengo consistencia! ¡Le dicen sin hablar de flaca tu existencia! ¡Y el maricón se queda sin inteligente! ¡Sí! ¡Pero cumpliré! Hablamos de su flaca y se acuerda de su ex ¡Tú no tienes estilo ni para el nivel! ¡Si sabemos que son preparadas en las sacas del paciente! ¡Yo no saca nada improviso en el momento! ¡Yo lo hago así porque siempre soy más fuerte! ¡A pesar de todo! ¡Siempre soy gigante! ¡Está grabando! ¡Mira cómo le mató a muerte! ¡Qué chistoso, cabrón! ¡Tú no tienes nada en la improvisación! ¡Parece que estás rapeando con la toa! ¡Llega a la muerte! ¡Estúpido, cero! ¡Yo tengo la voz! ¡Tiene la voz! ¡Tiene la voz! ¡Pero no corta nada! ¡Mandos arriba! ¡La gente tranquilo! ¡Ya vengo de trato con cochinada! ¡Sí! ¡Tiene la voz! ¡No me creas bueno que la voz! ¡El diablo luta para cosechar mi terreno! ¡Cosecha! ¡Me causa! ¡Yo te lo lo viene! ¡Claro que le pongo pausa! ¡No tiene nada en vida! ¡Yo te lo he visto! ¡Cosecha donde quieras! ¡El que mates es Jesucristo! ¡Cosecha la verdad que te dude! ¡La verdad es que siempre se confunde! ¡Viertes como perfume! ¡Yo cosecho buena planta! ¡Y este la consume! ¡Puta que boleta! ¡No sabes que en la movida nadie te respeta! ¡Mira con esto! ¡Tiene la banqueta! ¡Perruya bien maricón! ¡Querés en una esvaleta! ¡No, no, no! ¡De esto tengo peso con la ley! ¡No puedes contra mí rapeando! ¡Porque yo tengo la ley! ¡Habla de boleta esta basura! ¡Esto nunca se arrepienta! ¡Boleta pasafactura! ¡Pasafactura! ¡Bien manito! ¡Yo te saco ya la estructura! ¡Mira conmigo claramente te fregaste! ¡Paga factura! ¡Pero tú nada aquí compraste! ¡Sigue! ¡Es que yo que continúa! ¡Vengo a darle chance porque este nada ganaba! ¡Aunque te dé tiempo! ¡Igual tú nada lo grabas! ¡Tiempo!